¿Qué es el partido de Utrera? De nuestra primera competición, pero bueno, es un equipo a tener en cuenta, un equipo que tiene jugadores también importantes dentro de la categoría, que también se ha reforzado con jugadores de incluso superior, de categoría superior y que evidentemente será un difícil rival abatir. Dos objetivos, entiendo, pasar y llegar a la final y preparar al equipo cada vez mejor para llegar bien a la liga, ¿no? Sí, estamos intentando tener ese equilibrio que nos sirva de preparación de la liga y asumiendo también el menor riesgo posible en cuanto a carga de trabajo excesiva o cuidar ciertos lesionados y bueno, también que nos sirva para ir pasando de ronda sin obsesionados tampoco, porque bueno, sabemos que lo importante es la liga, que cada vez queda menos y que tenemos que intentar llegar con el mayor número de efectivos posible. Lo importante es la liga, lo importante al final también es coger estos partidos para prepararse, no para ese invito el 18 de octubre, pero ¿hay ilusión en la plantilla y cuerpo técnico por pasar este partido que da acceso a la Copa Federación y en la final levantar, aunque sea ese trofeo, que no significa al final mucho a largo plazo, pero ¿te da ilusión eso? Sí, está claro, y no solo eso, principalmente nos ilusiona ir mejorando, ir creciendo, que es lo que nos hemos marcado como reto de intentar mejorar cada día, de ser mejor equipo, tener las ideas cada vez más claras, asimilar el sistema o la idea de juego cada vez lo antes posible y que eso se mantenga en el tiempo y bueno, y eso es lo que nos va a ir dando también pues resultados, el pasar de ronda pues nos dará la opción de tener otro ambiente también a nivel competitivo, que nos ayuda a tener rivales de categoría y de exigencia en frente y que bueno, y que al final pues también eso nos hará a nosotros exigirnos y ser mejores cada día. Estamos a dos semanas para que comience la liga, ¿cuánto le queda al equipo para que se parezca o sea reconocible a los equipos que tú entrenas? ¿Le queda mucho estar cerca, estar incerta de conseguir ese equipo que tú tienes? Bueno, de cierta manera entre los dos partidos de Puente Genil nos fuimos con una gran impresión del equipo porque asimiló bastantes conceptos de lo que es nuestra filosofía, nuestra idea de que queremos plasmar, un equipo intenso, un equipo aguerrido, un equipo valiente que va por los partidos con presión alta, constante, ahora bueno, lo que nos queda es ir mejorando eso y ir además creciendo en ese aspecto y lo más importante que creo que al final lo que va a devenir el resultado final de una temporada es el mantenerlo en el tiempo, ¿no? De que haya continuidad en ese estilo de esa forma y que ven acompañado de resultados, que muchas veces, bueno, hacer uno las cosas bien y el resultado no te acompaña y por eso la grandeza del fútbol, ¿no? Pero yo creo que, bueno, que poco a poco estamos asimilando esos conceptos, que Puente Genil, tanto en casa como allí, que se dejó patente esas líneas de trabajo y además lo hicimos durante bastantes minutos y, bueno, lo que hace falta ahora, pues, como te digo, mantenerlo en el tiempo y que eso tenga una larga continuidad. ¿Cómo están los jugadores focados, lesionados con molestias como Bello, Padilla, Ápica y el jugo al final en el partido luchoso? Y Javier, yo no sé si tiene algo, no sé si me equivoco, ayer no me hubo nada, ¿no? No, no, estamos, yo te digo, estamos intentando también equilibrar ese riesgo de que no, de que lleguemos al inicio ya con el mayor número de jugadores disponibles, sabiendo que también tenemos una competición como la Copa que no solo nos ilusiona a nosotros, sino que también ilusiona a la afición y al entorno y tenemos que también tomárnoslo también a modo competitivo, pero también por ellos, porque se ilusionan con el equipo de la cara en estos envites y, bueno, y aparte de que estamos cuidando, tenemos la posibilidad de que esta semana, pues, perdón, hoy ya tanto Bello como Javierillo han formado parte del entrenamiento, entran dentro de la convocatoria para el viaje a Marbella y la única baja que tendremos, pues, bueno, lamentablemente Padilla, pues, va a durar un par de semanas más o tres de su recuperación. Pero Bello, ¿de ajar a Padilla? ¿de ajar a Padilla también? Sí, el deseo es que baje con el grupo para que estemos todos juntos, también utilizar este viaje como un trabajo de cohesión, de que compartamos ese viaje, esos momentos, que también es bonito y, bueno, y esa convivencia, pues, nos va a venir también de manera positiva. En el caso de Bello y Adri, para jugar, es decir, para jugar de inicio… Eso ya valoremos, también tenemos… no está claro, Pedro, vamos a esperar también, muy pronto también para tomar una decisión de ese envite. Bueno, sabemos que llevan tanto… bueno, Bello lleva un poco más de tiempo sin entrar con el grupo, Javierillo lleva dos o tres días solo. Bueno, esta semana, los cuatro días que llevamos entrenamiento y, bueno, será una decisión que tomaremos el día de mañana porque también tenemos que esperar también gente que ayer en el partido de Algaida tienen sobrecargas o tienen pequeñas molestias que queremos esperar a mañana a ver cómo se encuentran. Los jugadores que jugaron hoy en muchos minutos en la Algaida, ¿tiene algo que ver con que no vayan a ser titulares mañana o no tiene nada que ver? No, no, ya te digo lo que he explicado la última vez, que habrá de todo, habrá gente que habrá jugado muchos minutos y que pueda partir de inicio e incluso gente que haya jugado pocos minutos y que no lo hagan en esta ocasión. También tenemos que tener en cuenta que tenemos que… es difícil planificar con la incertidumbre de si vamos a pasar o no vamos a pasar la semana siguiente, planificar otros partidos para repartir minutos, es complicado y además, pues, bueno, intentar ser lo más equilibrado posible tanto en la composición del equipo. Así que, bueno, iremos un poco ahí al día a día, adaptándonos a la situación, a las bajas posibles que pueda haber por sobrecarga, también por cuidar a la gente, o, bueno, o bajas fortuitas como en este caso es la de Basto, ¿no? Que si podíamos tener posibilidad de llevarlo a Marbella, pues, con lo de ayer, pues, ya se cae prácticamente, ¿no? Esperemos que no pase más y, bueno, ya te digo que en el día de mañana tendremos que tomar decisiones que en algunos, pues, habrán jugado mucho en el día de ayer y otros habrán jugado poco y partirán de inicio. ¿Cuál era tu idea del partido de ayer? Porque la convocatoria del amistoso, no sé si está, etcétera, pero extrañó un poco a parte de la afición porque quedaron muy pocas horas, ¿no? De cara al partido de Utrera y de Utrera al domingo, en caso de que se pase al final también quedan muy pocas horas. ¿Es verdad que en Utrera también jugó ayer otro amistoso? Es muy sencillo, Luis. Ya te he dicho que la incertidumbre no sabes qué va a pasar. Te vas a planificar a veces y comprometerte con un equipo sin saber lo que va a pasar. Nosotros no sabíamos gente Puente de Genil, íbamos a pasar o no, y teníamos que planificar con una antelación un partido el miércoles, porque si no pasábamos esa semana, pues, nos íbamos a llevar casi una semana más sin tener partido preparatorio. Y, bueno, no tendríamos partido el viernes o mañana en Marbella, pues, que haríamos eliminado y tampoco posiblemente el domingo, evidentemente. Entonces, teníamos que seguir planificando un poco, asegurándonos de que tuviéramos partido de preparación. Asumíamos un riesgo de que si pasábamos íbamos a tener jugadores que acumularan minutos, pero, bueno, también se trata de eso, de ir acumulando minutos durante la pretemporada, momentos para jugar, para competir y para ir asimilando el sistema. Y, bueno, al final el riesgo de que sí, que hay muy poco tiempo de recuperación, pero, bueno, estamos en pretemporada. Se trata de eso, de ir cargando pilas, de ir asimilando los conceptos y eso, bueno, cuanto más real o cuanto más partidos tengamos, pues, pues, más opciones tenemos. Además, lo hemos aprovechado también para dar minutos a los más jóvenes, hacer probaturas. Por ejemplo, ayer, pues, probamos a Curro del lateral derecho, que nos gustó, nos dio una impresión muy grata y nos da también una solución así lateral derecho, que ahora que tenemos la baja de padilla, probamos también a BSA en banda derecha como extremo y también nos da otra solución en ese aspecto. En definitiva, yo creo que al final nos sirve para otros conceptos, con el riesgo asumido de que, bueno, de que son muchos partidos, un poco espacio-tiempo, pero todo va basado en la incertidumbre de no saber lo que va a pasar en las eliminatorias. ¡Gracias!